Y aunque a veces tengo que esperar, y aunque a veces tengo frío, aunque a veces tengo que llorar, pero me gustas, Jesús me gustas, pero me gustas, Jesús me gustas. Vamos conmigo. Jesús me gustas, Jesús me gustas. No se lo pierda, este 13 de octubre, 13, 13, 13, de octubre, de octubre, de octubre, cada sábado, a las 6 de la tarde, gran concierto, ¿con quién? Con mi persona, Jeffrey Donaldson, antes conoció como Chichomar, pero ahora ya los tiempos pasaron y todos son hechos nuevos. Así que nos vamos a reunir en el complejo deportivo Atla 99, Mayanita. Ahí hay aire acondicionado y solo caben mil, 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 mil. No se lo pierda.